Que como te quiero tanto, yo te tuve tantos amores, que uno de ellos en tu lado, en tu lado. Si es así, venga de ahí, que chisar el cantado por ti, que más da, soy feliz. Ya me compasense tu mujer, deja de conseguir el culo de ti. Si es así, venga de ahí, que chisar el cantado por ti, que más da, soy feliz. Ya me compasense tu mujer, deja de conseguir el culo de ti. ¡Venga de ahí, que chisar el cantado por ti! No te desmas, por favor, que te desespero sin ti. Sabe bien, corazón, lo que significas en mí. ¡Vamos! Dicen ustedes, que me quiero tanto, yo te tuve tantos amores, que uno de ellos en tu lado. ¡Venga de ahí, que chisar el cantado por ti, que más da, soy feliz. Ya me compasense tu mujer, deja de conseguir el culo de ti. Si es así, venga de ahí, que chisar el cantado por ti, que más da, soy feliz. Ya me compasense tu mujer, deja de conseguir el culo de ti. ¡Vamos! ¡Vamos! las manos arriba